Buenas noches a todos los historiadores que nos acompañan en este caluroso ambiente que vivimos. Bienvenida verano, bienvenido cambio climático. Estamos acá para hablar acerca del ascenso de Porfirio Díaz. Generalmente todos conocemos que al viejito, al Tata Díaz, pero en esta ocasión el maestro Joaquín Hernández eligió el tema del ascenso de Porfirio Díaz y más importante, ustedes lo eligieron para que lo expusiéramos el día de hoy. Así que antes de que le demos la palabra, saludamos a nuestros ponentes de hoy, Bruno De Gante. Muy buenas noches a todos. Que ya es licenciado, por cierto, ya. Así es. Y el maestro, maítro, Joaquín Hernández. ¿Qué tal? Buenas noches a todo el mundo. Y yo también soy maítro, así que, pues, no se preocupen. Nada más que unos somos más maístros que otros. Pero bueno, vamos a hablar de este. A ver, platícanos, Joaquín, antes de que empecemos, ¿por qué elegir este tema del ascenso de Porfirio Díaz? Bueno, en parte, tú lo mencionaste al principio, ¿no? O sea, esta imagen de del viejito, del abuelito, este, del Tata Porfirio Díaz, ¿no? Esa imagen como que tenemos todos más relacionados, hablando de Porfirio Díaz, de un hombre, pues, ya de mayor edad, aquí en esta bonita imagen que nos ponen a la presentación, que hicimos un meme hace unos días. Y, pero, hay que tomar en cuenta de, pues, de que no llegó a la presidencia, pues, siendo de un hombre de mayor edad, ¿no? Precisamente, para entender cómo fue que esta no es la imagen que representa todo el periodo presidencial de Porfirio Díaz. ¿Cuál es el contexto que, pues, ayuda a entender un poco cómo fue, este, pues, escalando un poquito en este, pues, en la escala social del país? Es un poco una historia un tanto similar a otros, este, héroes del siglo XIX en México, caso particular de Benito Juárez, que comparten esa historia de personajes que, pues, cuando nacieron, cuando eran niños, pues, nadie hubiera dado un quinto por ellos, que se hubieran convertido en personajes destacados en este, en el futuro del país, pero, pues, que fueron sabiendo escalar y lograron tener, este, pues, así que el, este, el suficiente habilidad política para poder convertirse en los líderes más importantes de México, este, en el siglo XIX. Tenemos esta imagen de Benito Juárez, pero creo que también es importante mencionar esta imagen de Porfirio Díaz, ¿no? Cómo fue creciendo a través de la vida política en México y qué representó para México, pues, en términos generales, pues, su paso desde un estudiante de, este, de teología, de leyes, posteriormente, hasta convertirse ya en el general o en el soldado, y convertirse en general, en héroe de guerra, y finalmente en presidente de la república. Pero, pues, eso vamos a, a platicar el día de hoy. Muy bien. Está, vamos a seguir hablando, vamos a ver si tenemos algún mensaje. Ahorita, hasta el momento no tenemos comentarios, entonces vamos a seguir platicando. Como comentario también recordarles que, por favor, denle me gusta, comenten, y compartan el contenido de este canal para que sigamos creciendo. Recuerden que nuestro contenido militar está exclusivamente en HC2, y aquí van a ver contenido de diversa índole. Pues bueno, vamos a seguir platicando, bueno, de este personaje, Porfirio Díaz, aquí tenemos una imagen caricaturizada de él. Decidí usar esta, esta imagen presente porque cambia mucho la idea del viejito, a un soldado, pero hay que recalcar también que, pues, Porfirio no fue soldado de formación, sino que se forjó en el combate contra, pues, varias cosas. Y, pues, si les parece bien, vamos a empezar el tema con la intervención de Joaquín de los orígenes de Díaz, el origen de Díaz, ahora sí que, pues, vale, Joaquín. Ok, bueno, para entender un poquito, este, el inicio precisamente de este Porfirio Díaz en el panorama nacional, hay que entender un poquito el contexto en el cual, este, pues, creció. De hecho, la semana pasada vimos, este, precisamente, un poco contemporáneamente la guerra, este, de México contra Estados Unidos, y obviamente los años previos a la guerra contra Estados Unidos, y, pues, para ya no, este, repetirme demasiado, pues, remarcar que México como país todavía no existía como tal, sí, efectivamente, apenas había sido reconocido por España como un país independiente, eso fue en el 36, sin memoria, no me falla, pero, aparte de que tenía reconocimiento de España, Inglaterra, Latinoamérica en general, y Estados Unidos, desde luego, pues, realmente no era un país completamente formado, ¿no? O sea, era un país muy diverso, muy difícil de conectar el uno con el otro, en el que las lealtades locales eran más importantes que la lealtad hacia el país grande, ¿no? Eso ya lo vimos un poquito, este, la semana pasada, para no repetirme demasiado, pues, ese rápido análisis, ¿no? Ahora, lo que sí voy a hacer un poquito más en fase es en el caso especial de Oaxaca, Oaxaca, que es el estado donde nació precisamente Porfirio Díaz, y también otro de los grandes héroes del siglo XIX, que ya mencioné anteriormente, que es precisamente el caso de Benito Juárez. Ambos son, este, oaxaqueños, de orígenes humildes, este, no sabemos exactamente la ascendencia precisamente de Porfirio Díaz, de quien sí estamos casi seguros es de su mamá, este, Petronia, este, ay, se me fue el apellido, ay, Porfirio Díaz, Mori, 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 Petronia, exactamente, la señora Mori, de ella sí estamos más seguros porque su papá, o por lo menos su papá, este, de palabra, pues murió cuando él era muy joven, o sea, él, este, él quedó huérfano del padre a los tres, cuatro años, es otra fecha que tampoco estamos muy seguros, existe ese chiste, bueno, no ese chiste, pero es como que leyenda urbana de que este, celebremos el 15 de septiembre porque es el cumpleaños de Porfirio Díaz, tengo entendido que la celebración ya era previa a este, a la, al, al, a que Porfirio Díaz llegara a la presidencia, pero no voy a poner mis manos al fuego sobre ese dato en especial, pero el 15 de septiembre de 1830 no es su fecha de nacimiento, es su fecha de bautismo, que no es lo mismo, ¿no? Suelen ser algunos tres, cuatro días antes en esta época, que es la fecha que normalmente tenemos como origen al respecto, por si me haya nacido un poquito antes, o incluso puede que haya nacido dos años antes, porque otra vez 15 de septiembre de 1830 es la fecha en el que está la, la fecha de bautismo, ¿no? Pero para efectos prácticos, quedó huérfano muy joven, su madre logró, este, pues más o menos contactar con ciertos, este, pues influencias, este, locales que le ayudaron precisamente a iniciarse en esta carrera de, este, sacerdote. En esa época, pues básicamente, si querías destacar y siendo alguien de origen muy humilde, tenías tres formas, ¿no? La sacerdocio, las leyes y el ejército. Entonces, en el último momento se metió precisamente al, al sacerdocio. Cuando vino precisamente la invasión de Estados Unidos, él, pues abandonó el, este, la carrera sacerdotal. Este, no fue el único. Muchos precisamente quisieron, este, meterse al ejército, pero, pues era muy chavo en ese entonces. Entonces, no tuvo realmente, este, acción en ese momento. Pero sí le sirvió eso un poquito para, pues dejar un poquito la, la, la carrera sacerdotal y empezar a ir, este, tejiendo enlazos políticos con la, la, este, los grupos políticos oaxacaños que estaban ahí, este, destacándose. En particular, los grupos políticos liberales que eran muy fuertes en Oaxaca, ¿no? Era como que los principales bastiones y que empezó a destacarse precisamente a partir de la Revolución de Ayutla, ¿no? Contexto para los que no son de México, que no saben de la Revolución de Ayutla, este, en México, para mediados de los años 50, gobernaba en México Antonio López Santana, que era como que su último giro, este, de la Dios, bueno, de la Dios, pero sí era su, bueno, él no sabía que era la gira de la Dios, este, pero sí ya era su, su última presidencia y como que en épocas anteriores como que realmente no le tomó mucha importancia para gobernar. Estoy simplificando, pero ya para su última presidencia sí parece de que ya tenía, este, esa intención de quedarse más o menos a gobernar, lo habían, este, llamado de varios partidos, ahora sí ya partidos políticos, porque apenas estaban formando partido liberal y partido conservador, era, tenían una historia muy reciente y, pero, este, pues, fallecen los principales líderes, tanto los liberales como los conservadores, muy específico en el caso de Lucas Alamán, entonces como que empieza a tener una deriva autoritaria del gobierno de Santana y para el 54 estalla una rebelión en lo que ahorita es el estado de Guerrero, aquí tenemos precisamente la imagen de Juan Álvarez, que está arriba a la izquierda, bueno, también en el centro, y arriba a la derecha, que es Ignacio Comofor, que es el otro líder importante de la revolución de Ayutla, en contra, precisamente, del gobierno de Santana, también toman un tiempo, un año más o menos, en lugar, este, pues, sacar a Santana del país, hubo otras rebeliones, que fue lo que también terminó, pues, darle en la torre al gobierno de Santana, y ya por ese momento Antonio López, perdón, Porfirio Díaz, ya tiene una parte importante en el programa político, precisamente, de, este, de los, de los liberales, ya, ya es alguien importante, en, en concreto, los liberales oaxaqueños, otra vez, Oaxaca, entonces, eso, así que, habría que meternos un poquito más a investigar por qué tiene esa particularidad Oaxaca, de hecho, una cosa que, este, que todavía dura hasta nuestros días, es decir, que Oaxaca es el estado del país que tiene más municipios, tiene más de 500 municipios, o sea, literalmente cada pueblito, es un municipio, algo que no pasa con, este, con el resto del país, bueno, a lo mejor con el estado de México, pero el estado de México es, este, en tamaño más pequeño que el estado de Oaxaca, entonces, este, obviamente, por esa razón, Oaxaca tiene 500 estados, pues, tiene una, pues, desde épocas del virreinato, pues, los, los municipios y los pueblos indígenas tienen un papel muy importante, este, en, 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 en la, pues, en la formación política, ¿no? Y eso, pues, también ayudó, este, pues, ayuda un poquito a explicar por qué los liberales tenían, este, un papel tan importante, en la política nacional, en, 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 en la política regional oaxaqueña, el papel precisamente que había entre las distintas rivalidades, entre, entre los pueblos indígenas, entre ellos mismos, y entre la, este, ciudad capital, Oaxaca, anteriormente, Antequera, que, este, pues, como que intentaba más o menos maniobrar para más o menos, como que, pues, tener una especie de, de equilibrio de poder, y es precisamente en este contexto en el que surgen figuras como Benito Juárez, y otra vez, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, ya, como digo, ya tiene una, este, una, este, no, no es el supergeneral, que va a ser después, este, de la guerra contra los conservadores, y posteriormente contra los franceses, pero sí, ya en el, en el, en el contexto particular de Oaxaca, ya tiene un, un, este, papel importante en tropas locales, no son los cosas, las guardias nacionales, porque, y otra cosa también que hay que mencionar un poquito para contextualizar, es de que existía el ejército en México, que era mayormente conservador, pero también existían las guardias nacionales, que eran como las milicias de los estados, que en su mayor parte eran liberales. Entonces, de hecho, en parte, pues, explica cómo fue que se fue dando la guerra de reforma, que, bueno, eso, pues, nos daría muchísimo tiempo, ¿no? Quizá a lo mejor deberíamos dedicar un en vivo para tiempo después, o que fue la guerra de reforma, y explicar cómo fue, se fueron dando estos distintos grupos, ¿no? Entonces, Porfirio Díaz, destaca precisamente dentro de esos grupos liberales, otra vez, desde las conexiones políticas que tiene, en parte desde la adolescencia, gracias a, a la familia, y este, que logra conocer a personajes importantes que lo van a ir ayudando en su, en su subida al poder político, ¿no? Todavía esto es un poco muy regional, pero, pues, precisamente con la guerra de reforma, y después con la intervención francesa, ese que se va a dar, pues, precisamente, el, 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 el ascenso político de Porfirio Díaz, ¿no? Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, perfecto. Antes de que demos paso también a que opinemos los demás, vamos a dar unos saludos que ya llegaron, para que no se queden volando, y ahorita hablé, platicamos de este tema, para chismear a gusto. Ah, de la página Fixel, que habla mucho de filosofía, están hablando del poderosísimo general Porfirio Díaz, efectivamente, pero en este momento de la historia sería capitán. Ajá. Por cierto, acá en el periodo en que estamos, por cierto. Dar, Carlos, buenas noches, uno de nuestros asiduos comentaristas y visionarios, bien, no, que nos televidentes, por así decirlo. Buenas noches al equipo de HC, nada que ver con un tema de un gran personaje, tiraron mis anchas en mi cama, comieron unas palomitas a su salud, perfecto. Excelente. Se me antojaron, de hecho. Bueno, les había dicho que dejen sus preguntas. Por cierto, para los que preguntan, este perrito es un Fela, para apoyar a Ucrania de la invasión que están sufriendo todavía, y esperemos que puedan superarla pronto. Faisel, está Perrón, que hagan difusión de esos temas, está sanitarizada la figura de Díaz, y enrociada la de Juárez. Saludos, papis, muchas gracias, Fíxel. De hecho, tenemos un en vivo de Juárez, si mal no recuerdo. Sí, el año pasado. El año pasado, cuando se cumplió el 150 aniversario, 150 aniversario, efectivamente. De que se pitateó. Entonces, que estiló las piernas, bueno, sus piernitas, ¿no? ¿Qué tan cierta es la historia de que el telegrama donde se matan a secalente fue un error de interpretación? No sé. Ese sí, ya es un periodo posterior a lo que estamos aquí analizando. Creo que tiene un poco de verdad, pero tampoco era como algo que no se acostumbró en aquella época, pero ahorita, ahorita les doy la palabra también. Creo que otra vez, ese periodo es un poquito posterior a lo que vamos a hablar, pero sí creo que hay versiones que se cruzan, que no, este, hay unos que dicen que sí existió el telegrama, que no existió el telegrama, o que decía otra cosa distinta, o sea, es de esas tomas que, pues, hay versiones contradictorias. Sí, sí, ahorita hablamos meses. Sí, algo que hay que quedar claro con Díaz, es que sí, cuando hubo momentos, en esta época que vamos a abordar, donde fue implacable con soldados, pero eso ya lo veremos más adelante, es decir, sea o no cierto lo del telegrama, puede ser verosímil, dado el propio contexto del cual él surge, pero lo veremos más, más adelante. Ok, perfecto. Dice, aquí Facundo Moreno, Porfirio conoció a Santana, según yo tengo entendido, sí. 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 Aunque debió ser una visita de Santana a Oaxaca, porque Porfirio salió ya grande de Oaxaca, o sea, no. Hoy en día todos dicen, no, pues me voy al pueblito mágico en esa época. No existía nada de eso, ¿eh? No, no sé en qué momento se refiere a ese comentario, pero sí cuando este, si Moreno me falle, cuando llegaban los franceses, o después de la segunda televisión francesa que Santana quiso venir a hacer este, a repetir este, soy el herro de la patria, quien lo capturó fue este Porfirio Díaz. Y precisamente los familiares de Santana, pues le dijeron a Díaz, tú suéltala, ¿no? Dijeron, pues, que mandes Juárez, ¿no? Y los mandó con Juárez para ver qué dije, para ver qué decía, obviamente Juárez dijo que no. Sí, ¿no? Dio una, un manotazo pequeño en su escritorio y dijo que no. No le iba a dar pie a Santana de... Ajá, sí, porque pues ya los había perdido. Díaz estudió, dice Leodo Domínguez, Díaz estudió en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca Colegio, donde también estudiaron liberales como Juárez y Martí Romero, que de alguna forma dio contrapeso a la educación parroquial de la época. Saludos chicos. Sí, de hecho, a ese tema le íbamos a mencionar brevemente, que efectivamente, de hecho, Juárez fue profesor de Díaz durante un tiempo. Sí. Ah, se pueden leer la, bueno, no es novela, pero hay que tomarla con puntillas, la obra de Carlos Tello Díaz, la biografía que hace de Porfirio, Porfirio Díaz subió ahí su tiempo, a mí me gusta como obra de consulta, pero no metería las manos al fuego para decir que es, pues, ni precisa. Ajá, no, o sea, aunque tiene datos muy padres, la verdad, o sea, pero. Yo vi que hace un trabajo de archivo bastante fino, o por lo menos de búsqueda, este, en correspondencia y demás cuestiones. Sí, o sea, si no, no, no lo niego, ¿no? O sea, pero hay algunas oraciones ahí que de repente si dice uno te pone a dudar, nada más. Pero no por eso es mala obra, o sea, tampoco. Pero bueno, eh, respecto a esto que comentaba Joaquín ahorita, para ya se acabaron los comentarios, a ver, bueno, ¿qué opinan ustedes, chicos? Este, lo que decía Joaquín de que ya el plan Ayutla, sí es necesario que acabe el día de la guerra de reforma, pero me parece que también tenemos que entender que Díaz era un hombre, como dijeron ahorita tomando esta del Instituto de Ciencias y Artes, era un hombre también formado en esta tendencia liberal, ¿no? Sí. Sí. Pero esto, este, por sea, determinó totalmente, o ya él tenía una formación aparte, porque como dice Joaquín, sí se iba a formar también como parte de la iglesia, pero no lo logró. A ver, con respecto a lo de la iglesia, yo tenía entendido, bueno, como dice Joaquín, en esa época o te ordenabas sacerdote, o te ordenabas, o intentabas ingresar al ejército, cosa que por cierto sí hace su hermano Felipe, que le chocaba ese nombre, por eso adopta el nombre de Félix, Félix sí se mete al colegio militar, y empezaba a surgir esta idea de si no entrabas a esas dos, entrabas de abogado. Tenía entendido que él no le gustaba el sacerdocio, y que tuvo incluso problemas con su mamá, por eso, porque él le dijo, tú vas a ser sacerdote, se mete al seminario, que de hecho ahí creo que estaba un primo o tío suyo, que le daba cátedra, y dice, pues no es que esto no es lo mío, y aprovecha justamente por la época de la guerra del 47 para salirse, cosa que, como señalaba, tenía entendido, le meten un broncón con su mamá que le deja de hablar por un rato, luego se reconcilia, pero le deja de hablar por un rato. Eso era lo que yo había escuchado. Digo, sin lugar a dudas, el seminario le sirvió bastante, por ejemplo, como dices, Hal, tenemos la idea de Díaz soldado, pero Díaz también era bastante ilustrado, sabía latín, se sabe que sabía latín, posiblemente sabía francés o rudimutos de francés, y por ahí se habla de que también algo de zapoteco, entonces estaba bastante formado en este sentido. Sí, igual, sí, efectivamente, que el remarcar, ¿no?, que estuvo en estudiando para sacerdote, pero también hay que decirlo que no todos los que estaban al sacerdoce serían conservadores. Muchas veces incluso los seminarios servían precisamente para que este surgieran, pues, semillas, ¿no?, de liberalismo dentro de sus propias filas, ¿no? Otra vez, depende en donde estudies, ¿no? El caso otra vez de Oaxaca es muy particular porque ahí sí era, como digo, una cuna muy importante del liberalismo, ¿no? O sea, ¿cuántos héroes de la independencia? O sea, el propio Miguel Hidalgo, o sea, Miguel Hidalgo no era precisamente Adam Smith ni Tomás Jefferson, pero no era conservador, ¿no? Y él, este, precisamente, se, toda su carrera está en el sacerdocio, ¿no? Claro, y otros líderes de la independencia, o sea, clero bajo, incluso clero alto, se concuerda totalmente. De hecho, la propia noción de conservador, y creo que en el en vivo de Juárez también la sometimos a discusión de qué tanto implica conservador igual a cangrejo, como en en la propia retórica liberal de la época se hace, ya en la época de guerra de reforma o intervención francesa, sino que es más complejo y de hecho ni siquiera puede retrotraerse ahora hasta a mil ochocientos veinticuatro, por ejemplo, no necesariamente. Sí, ¿no? Sí, de hecho, acá haciendo spoiler de lo que les platicaba también trazo malinas, de mi trabajo en mi trabajo, mi trabajo personal, o sea, esta idea de liberales y conservadores, el mismo Alfredo Ávila dice, no, o sea, hasta más o menos la guerra contra Estados Unidos después, ¿eh? Se puede hablar de eso, por ejemplo. De partidos ya. Ajá, no, de de facciones, de facciones más que partidos, porque el partido, yo, yo lo entiendo como partido demócrata, partido republicano, partido WIG, o sea, organizaciones ya más en forma, con mecanismos de reclutamiento, de adhesión, de etcétera, o sea, facciones propiamente dichas, pero con una organización. En México no se consolidó eso, de hecho, por eso mismo, hoy en día tenemos un problemón con los partidos políticos, porque es algo muy reciente y fue muy difícil que se lograra una convivencia entre partidos, porque era un partido único, prácticamente. Entonces, estos partidos políticos como tal, no existían, y estas ideas de liberales y conservadores, que en ese momento ya está más definidas con Porfirio en 1850, más o menos, es ya gente que quiere otro tipo de país, no dejan de ser católicos, eso también es muy importante. Tío, tal vez Melchorocampo no lo era, ¿no? Bueno, pero Melchorocampo era de los puros y de los contados, que se pueden contar con los dedos de una mano que abiertamente cargan contra contra la religión. Ajá. Este, el migromante, al que apagan el migromante, creo que me parece que también es de ellos, pero son pocos. O sea, el propio Valentín Gómez Farías, ilustre liberal, jura la constitución del cincuenta y siete sobre una Biblia. O sea, como una Biblia. Sí, claro. Sí, y para recordarle, y siempre que el puedo lo recuerdo, la constitución de mil ochocientos cincuenta y siete empieza con, en el nombre de Dios. O sea, no está peleada la cosa. Pero, algo que decíamos, muy cierto, Díaz no era militar del colegio. Esto también es algo que hay que señalar, se forjó en el campo de batalla, fue un hombre, pues sí, valiente, digo, se vale decirlo, y también supo moverse políticamente, socialmente, porque él era pobre, es lo que decía Joaquín. O sea, era pobre, no era en una familia adinerada, se murió el padre, relativamente jóvenes, y la madre tuvo que cargar y hizo lo que pudo Porfirio también. O sea, porque no, no le fue fácil. O sea, estamos hablando de Oaxaca en el siglo XIX, que tuvo pestes de cólera, epidemias, guerras, luego constantemente era difícil salir de ahí, o sea, porque insisto, no es como que, ay, me voy de ese fin de semana, ¿no? De pueblo mágico, o sea, no, era un tipo de vida muy difícil, y el hecho de que Díaz, como Benito, pudieran sobresalir de ese ambiente, también es muy llamativo. Y curiosamente, los dos son los que gobernaron más tiempo el país. Claramente. Sí, sí, yo complementaría, Jalo, lo que has dicho, sí, otra vez recalcar esta, a Oaxaca, bueno, sigue siendo un estado muy, este, con mucho relieve, muchas montañas, muchas sierras, y en esa época estaba muy incomunicado. Este, es hasta mil ochocientos sesenta que se empiezan a construir más caminos, pero realmente antes era muy complicado, la comunicación entre Oaxaca y el centro del país, por ejemplo. Entre el centro del país y lo que fuera, ¿no? Sí. Sí, digo, porque te salías tantito de, no quiero decir Gautilán, pero te salías más bien de Tacubaya, y, o sea, que Dios te ampare. Pero bueno, algo más que quieran comentar de estos primeros años de Don Porfirio. Primero, una pregunta para Joaquín, había escuchado que su papá, el papá de Porfirio Díaz, había combatido bajo las órdenes de Vicente Guerrero, no sé si pudiera comprobar esa información. ¿Quién, perdón? El papá de Porfirio Díaz. Sí, existe esa idea, pero igual, lo que pasa es que, por ejemplo, en algún documento, el nombre, este, bueno, es que es otra, verifico exactamente, pero creo que en su octa de nacimiento, su papá tiene un nombre, luego en una de sus memorias tiene otro nombre, un poquito más o menos similar, entonces realmente no sabemos exactamente cómo se llama, o sea, la idea más popular, es que si no me recuerdo, José Faustino, pero si quiero acertar, lo reviso. Bueno, en lo que encuentra Joaquín. Sí, José Faustino Díaz. Es como que la versión más popular, pero hay unos, por ejemplo, que dicen de que era Rafael Díaz de León, hay otros que lo ponen como José de la Cruz Díaz, entonces también este, no hay, otra vez, no hay completo este, seguridad sobre quién era, o cuál era el nombre exacto de su madre, de su padre, de su madre, si se nos llamaba Petrona Morito, ahí sí, no hay este, no hay duda, no hay dudas, sabemos, hasta eso bastante de ella, que era una mujer mestiza, pero de su padre ahí sí hay muchas dudas, en parte porque murió, murió cuando Díaz era muy joven, realmente no tuvo un papel importante en su vida. La otra cuestión que me gustaría destacar, y ojalá haya señalado la valentía de Díaz, a veces yo lo caracterizaría un poco como temeridad, pero también arrojo, hay una anécdota, no la he podido comprobar, la contaba en un programa de radio el historiador José Salvador Cruz, de que ya en época santanista, que como ha adelantado Joaquín Jal, Santana regresa a este último periodo, en 1853, y este, lleva a cabo una serie de persecuciones políticas que obligan a ciertos liberales, entre ellos el propio Juárez, a exiliarse, pues bueno, meten preso a uno de los maestros de Díaz, al que él quería mucho, que por cierto destaca un pasaje de sus memorias, Marcos Pérez se llama, lo encierran, y quería ayudarlo a escapar días, lo tenían encerrado en un convento, y se cuela en la noche, y entonces habla con él en latín, Marcos Pérez está fingiendo rezar, pero realmente está hablando en latín, en murmullos con Díaz, finalmente no se logra la evasión, porque Marcos Pérez dice no, es demasiado riesgo, pero muestra este arrojo, o ilustre este arrojo, esta temeridad, podríamos decir, de Díaz, que más tarde va a demostrar en el propio plan de Ayutla, la guerra de reforma, y años posteriores, solo quería destacar esa cuestión. Perfecto, muchas gracias, yo algo más que quisiera destacar es que Juan Álvarez, a pesar de que aquí lo vemos así viejito, pues con sus patillitas, todo, era un cacique, y un cacique de los ricos, el estado de guerrero, o sea, todos lo vemos en un mapa, era su cacicasgo, o sea, pobre, pobre no era, no creamos que liberales, queremos quitar una vez más este término, buenos, malos, o sea, liberales no eran almas de la caridad, y conservadores no eran satánicos, acá rodeados de oro y joyas, como Tomás Mejía, que murió pobre. Empezando por él. Ajá. Que también era de origen indígena, al igual que Juan Álvarez. El asiento gorda, era Otomi. Otomi. Odiaba a Juárez con toda su fuerza, o sea, sí, yo creo que si se lo dejaban de frente, sí se... Seguramente el odio era correspondido. Sí, bueno, sí, no estaba a la altura Juárez de Mejía, pero pues igual y sí. Bueno, y aquí está Ignacio Comón Ford, que, pues, era más tibio que el agua, entonces, bueno, pero vamos a hablar ahora sí de la parte de Ayutla a la guerra de reforma, ¿verdad? Dijimos que es el segundo temita. ¿Les parece? Ahorita respondemos después de esto unas cuestiones ahí que más o menos tienen que ver con el tema y no las quiero dejar al aire. Bueno, generalmente tenemos esta imagen ya de días, aunque sea, sino de viejito, así como soldado, pero la revolución de Ayutla, sobre todo para los que no son mexicanos, como les dijimos, es este alzamiento que se hace en distintos puntos del país, contra la dictadura del otrora héroe, Antonio López de Santana, que para 1853 se fue proclamado dictador, apoyado por el bando conservador, aquí no hay dudas, es el bando conservador que apoya a Santana, y Díaz en este momento es estudiante todavía, bueno, ya se había estaba terminando, aquí tengo unos datos, perdón, es que siempre es difícil contar esto, aquí está. Y era pasante de derecho, de hecho, se supone, y lo entró, estuvo hablando con Marcos Pérez, que era su profesor, y su, y había sido parte, su jefe de un bufete de abogados. En 1853 ya no estamos hablando de un México unido, más bien es un México muy desunido por estas facciones de las conservadoras, si había una, un trauma por lo que pasó, que dijimos en la guerra de México-Estados Unidos, pero ya ahora sí que pues había que seguir. Díaz es parte de esta juventud, es una nueva generación, esto es algo que quiero recalcar, Juan Álvarez y Antonio López de Santana, perdón, son más o menos, digo, quiero ponerlo el, más o menos contemporáneos de la guerra de independencia, son una generación que, no quiero sonar mala leche, están muriendo. Ya su tiempo de dirigir la nación se está acabando, y está entrando una nueva generación de personas que ya nacieron como México independiente, de hecho, Porfirio Díaz es uno de ellos, que están buscando soluciones para el país, y en ese momento, como dijo Joaquín, pues empiezan problemas, en la revolución se une Díaz como parte de la guardia, como parte de este ejército que va a combatir a Santana, un ejército improvisado realmente, porque también hay que ser sinceros, el ejército mexicano profesional, pues, era profesional solo dentro de los cuarteles, entre algunos aspectos, pero no un ejército en plena forma, de hecho, ya una fuerza armada muy mermada, por los constantes enfrentamientos que había sufrido, logran sacar a Santana, Díaz participa, de algún modo, en algunas acciones bélicas, y es muy poquita la participación de Díaz en este aspecto, pero sigue en los institutos de, en el Instituto de Ciencias y Artes, como bibliotecario, un tiempo, y ya luego se alza las armas, pero ya prácticamente al final, perdón. En todo este tiempo, no salió de Oaxaca, eh, o sea, esto sí quiero dejarlo muy claro, no, no va a dejar su estado natal. De 1855, que obtiene la victoria, esta revolución, al 57, la actividad de Porfirio, va a ser como parte de estas Guardia Nacional, va a estar organizando a la tropa, y va a entrenarla, además de que recibe un sueldo por esto, y ya se había encontrado, ya había conocido a Juárez, se lo vuelve a encontrar, porque fue durante un tiempo, de nueva cuenta gobernador Benito del Estado, natal, y es nombrado en 1855, para, eh, como parte de esta, de esta victoria, jefe político del partido de Ixclán, no es un partido político, o sea, así se le nombraba. Y aquí es donde organiza su tropa, y es donde va a adquirir esta experiencia militar, que luego le va a servir. Cuando empiezan los problemas de desconocer la constitución de 1857, él va a ser de los primeros que sale en defensa, en Oaxaca, de esta ley suprema. No estoy seguro que la conociera al 100%, pero tampoco creo que la desconociera del todo. Sin embargo, pone su lealtad, digamos, del parte del gobierno que se ha establecido. Ahí sí podemos decir que al menos Díaz es congruente con sus ideas, y va a seguir apoyando esta, esta defensa de las leyes. Y eso que, de hecho, gente que era muy cercana a él, apoya esta insurrección, que es la que son las bases del plan de la cubaya, y a mí no me gusta mucho usar la palabra reacción, porque se me hace muy prejuiciosa, pero sí el bando conservador va a buscar, de todas maneras, poder hacerse de el poder. De nueva cuenta, hay un gobierno paralelo, y Díaz se mantiene dentro de sus terrenos, combatiendo a estas fuerzas conservadoras. Aquí vemos una imagen de, más o menos, lo que eran la tropa de la guerra de reformas, sobre todo la tropa liberal. Sí suena muy feíto, pero pues, si se dan cuenta, no son la tropa de élite, ni mucho menos. El ejército, como dijo Joaquín, el ejército, digamos, de cabecera, el ejército profesional, se pasa la mayor parte, la mayor parte, no necesariamente todos, del lado conservador, y los demás se van a hacer improvisados, gente como Mariano Escobedo, gente como Ignacio de la Llave, el, este, el perdedor, ¿cómo se llama este? Santos de Goyado. Santos de Goyado. Santos de Goyado. El general de Rota. Leandro Valle. Ajá. Leandro Valle, Ignacio Zaragoza, todos ellos se van a forjar al calor de las armas, y Díaz no va a ser, de ninguna manera, una excepción. Combatió bajo las órdenes de Ignacio Mejía en la toma de Oaxaca, para tomar, que está en manos conservadoras, y también participa en la plaza, la toma de la plaza de Jalapa, ocupada por el conservador José María Cobos, Jalapa, Oaxaca, no Veracruz. O sea, esto quiero dejarlo claro. Y también fue nombrado en 1858, gobernador y comandante militar de Tehuantepec. Aquí se vuelve como una suerte de, de dictador. Suena muy feo, pero próximamente va a salir un short donde Joaquín explica el concepto de dictador. Dictador quiero decir como una persona que va a dictar las órdenes, las leyes, y porque es una situación especial, porque están muy aislados. La guerra de reforma fue una guerra muy dura para ambos bandos, liberal conservador, en las cuales no va a ser tan fácil estarse comunicando, porque había pedazos del territorio que controlaron los liberales, pedazos que los conservadores, y obviamente había zonas grises, en las cuales pues no había un control definitivo de ambas partes, y por ello aquí va a poner en práctica don Porfirio, bueno, aquí traes Porfirio a sus, del 30 al 58 son 28 años, ¿no? 28 años. Ese ya había sido en combate, pero pone sus dotes de administrador, y se va alzando con victorias constantes ante sus enemigos conservadores. Para agosto, Díaz le escribe personalmente a Benito Juárez, al cual, insisto, ya más que conocía, o sea, esto, esto siempre hay que dejarlo muy claro. Díaz y Juárez se conocían desde hacía mucho tiempo, entonces su relación, aparte de ser de profesionales, había sido hasta de compatriotas, por así decirlo. Le es, le explicó a Juárez en una carta, diciéndole que él iba a defender la causa liberal, y le ofrecía su espada para defender esta causa, o sea, es una persona, en 1858 Porfirio Díaz, comprometida con sus creencias liberales. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, una pregunta, una inquietud? Solamente profundizar un poco en esa primera vez que lo lleven en combate, Hal, que es una escaramuza, él siendo parte de la Guardia Nacional, de los primeros combates que se dan, me parece, a principios de 1858, él contribuye a rechazar una ofensiva de fuerzas conservadoras, lo hieren en el vientre bajo, en la fosa ilíaca, y tengo entendido que, bueno, lo narguen sus memorias, va a pasar un ratito con la bala ahí incrustada, va a tener que esperar algunas semanas, incluso un, creo que un mes, para que alguien le saque esa bala, va a ser bastante incómodo en este sentido, pero sí, este. Sí, lo mejor, un dato que sí sería como que importante remarcar, es de que Porfirio Díaz, al igual que muchos de los generales libres, no solamente se está forjando al calor de la batalla, sino que también él, por el propio contexto en el que estuvo luchando, se especializó sobre todo en la lucha de guerrillas, y eso también le ayudó mucho para ir conectando pues relaciones políticas, sociales, y de lealtad personal, durante buena parte de la región de Oaxaca, que le van a ser muy útiles en el futuro. Exacto, eso es muy importante lo que dicen ambos, hace muchas relaciones, no me estoy refiriendo a nada sórdido, sino hace muchas relaciones, y hace los contactos adecuados, y se muestra muy hábil con todo esto, incluso con gente que era conservadora, que con la cual se volvieron sus enemigos, trató de ser en algún punto negociador, y en otro punto, pues, duro, ¿no? O sea, también, hoy al calor de la plática esta, digamos, de bar que tenemos, la plática de barra de bar, que a ver si un día podemos echarnos una plática de barra de bar, en serio, es muy fácil decir, no, pues yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello, no, vamos, o sea, en el calor de las circunstancias, la gente toma decisiones, buenas o malas, ya eso, es cuestión de ellos, pero acá Díaz va haciendo relaciones muy importantes, y el hecho de que él haya escrito a Juárez, es muy importante, porque Juárez sabe que tiene a un aliado en Oaxaca, a un compatriota, y a un ex alumno, o sea, es gente que va a conocer, y supongo que por eso en su momento a Juárez le tembló la mano de mandarla a fusilar, cuando se le reveló, porque, vamos, o sea, Díaz en algún punto sí se estaba mereciendo el paredón. Sí, lo vamos a ver. Sí, digo, ya ya estaba como que. Dos veces, a la segunda le salió bien, pero la primera sí estuvo. Sí, sí, la primera fue fatal, ya le estaba rascando mucho ciertas partes a un felino de gran tamaño. Este, pero, la guerra de reforma, obviamente, va a ser un momento muy importante para Díaz, a que, sí, es cierto que se especializa en la guerra de guerrillas, totalmente de acuerdo. Eso no quiere decir que no estuviera en combate formal, porque eso también va a ayudarle mucho, o sea, sabe bien lo que se necesita hacer. Es al calor de las armas, de cómo puede él forjarse, y en 1859 es ascendido a coronel de guardia, o sea, va ascendiendo dentro de esta de esta nueva, digamos, cepa militar, esa es la palabra que está buscando, liberal. Es un ejército advenerizo, sí, digo, pero es un ejército que se está formando a sí mismo, y esto es muy importante porque es luego con la cual van a derrotar a las conservadores, tanto en la guerra de reforma, como en el segundo imperio. Fue ascendido a coronel también en 1859, y el 10 de enero de 1860, recupera por fin la ciudad de Oaxaca para el bando liberal. Por fin, este, esto va a ser muy importante por la cuestión simbólica, pero no va a acabar acá todavía su participación, va a combatir todavía en la batalla de la hacienda de San Luis, cercana a Oaxaca, aunque es herido en una pierna, va, la ciudad se toma al día siguiente, y él ya no está participando obviamente en las campañas del centro, pero es parte de este ejército victorioso. No va a ser dejado de lado su participación, de hecho, luego es nombra electo diputado, esto es importante, aunque creo que ejerce de manera muy muy espueta, o solo manda decir que no puede, esto es algo que también merece una investigación un poquito más profunda, pero si es algo que va a pasar, o sea, es tal su influencia que está creciendo, que lo nombran para ser diputado. No sé si aquí tengan algún comentario, alguna pregunta, o pasamos también a los comentarios de la audiencia. No, pues pasamos a los comentarios, ¿no? A ver, vamos a ver. Brulame, dice, probablemente no era de la época que andan discutiendo, pero tengo entendido que propició la entrada al positivismo francés. Esto ya empezó con Juárez, que es lo que dice acá también Leo Domínguez, viene de Francia en el siglo XIX, me creo que es el que Juárez lo llevó a cabo una forma de positivismo temprano. Exacto, de hecho, lo introducen con nuestro padre, señor, y nos ponemos de pie, Gavino Barrera, que es el que va a fundar la Escuela Nacional Preparatoria. Y, pues, es el que introduce el modelo positivista. Buenas noches a Imperio Tigre, uno de nuestros consejos. Que bueno, a lo mejor, de los comentarios anteriores, a lo mejor había un poquito de, porque hay, es un poco de este tema de polémica, ¿no? Sobre qué tanto estaba realmente entrando por Tirio Díaz al positivismo, o como que nada más se subía al tren de, ah, pues, la ideología de moda, ¿no? Ahí también es otro tema como que de polémica. Ah, yo sí diría. Es una buena pregunta. Yo soy más de la idea de que se va, empiece a empapar, este, sobre todo por sus colaboradores, este, que van a ir relevando a sus antiguos generales que los tienen originalmente en un, su gabinete, más tarde sus colaboradores nuevos que lo van a ir introduciendo a esta, a estas ideas. Este, yo soy más de la postura de Yo, yo creo que sí se introdujo el positivismo en la forma de gobierno y se nota sobre todo en el sistema jurídico, en el cual sí se ve de una forma muy cientificista. Pero la cuestión sería, no tanto si, si fue por él mismo, o porque sus colaboradores dijeron, bueno, esta es como que la forma más buena y porque se dijo, pues bueno. Yo creo que sí tenía conciencia de, y de seguro le pareció bueno, buena idea, sobre todo por ser lo más moderno, y que iba con las tendencias liberales. Y que prometía además traer orden a un país que, pues, buena parte de sus primeras décadas había sido bastante inestable. Sí, digo, tan solo la paz, la frase de la Escuela Nacional Preparatoria, era amor, orden, es, ¿cuál era? Pues existe, amor, orden y progreso. Amor, orden y progreso. Y el lema de Díaz, en muchos sentidos, era, pues, orden y progreso, ¿no? Progreso. La manera de Brasil. Ajá, ajá, orden y progreso. Sí, porque hubo dos países que abrazaron con fuerza el positivismo, fueron México y Brasil. Ajá, exacto. Aquí dicen, quien ayuda a Díaz en ese escape es Félix, según cuentan en el escape que hablábamos hace rato. Hola, cuánto tiempo sin verlos, el afroporosiano, se les extrañó mucho por Miguel Miramón, casi gana la guerra con los conservadores, estuvo en la botella hecho por Tepec y Borjones, nadie se acuerda de él. Ah, sí, de hecho, y por cierto, sí es cierto, hace mucho no lo iba a ser afroporosiano, pero aquí hemos estado desde hace bastante tiempo. Saludos a Esau Jaimes, ya que estamos hablando de Don Porfirio, tierra y libertad, no. Orden y progreso. Orden y progreso. En todo caso, aplicamos la del, el que mandó a matar a los de, de los que atacaron el cuartel madera. Praxedis. Ajá, que dice, quieren tierra, denles hasta que se arden. No, ojalá, y si no, ya compadre, pues ya que Praxedis haya sido revolucionario y todo, ay, que yo estoy más con los autos. Sí, sí, por eso, ahí está también, tierra hasta que se arden. Les dio tierra. Ya como se las dio, ya es otra cosa. No, ojalá. Isabel Salgado, buenos días, noches para todos. No, digo, estoy brumendo, tampoco está bien. Díaz, fue lo que fue por Juárez. Sí. Sí. Fue su mejor continuación, yo diría. Sí, cinco, diez años por aquí, los escucho mientras corro. Ok, gracias. Gástate tus datos, no te preocupes. Este, Díaz, esta, esta frase me gustó, ¿Eh? Díaz fue lo que fue por Juárez. Sí, de hecho, acá yo hablando también con compañeras tras este, bueno, en mi trabajo decíamos, es que Díaz era el alumno perfecto de Juárez en muchos aspectos. Hizo sus, sus procesos, lo que quería hacer, pacificó al país, le dio en la torre a quien quería. Y muchas, o sea, por ejemplo, algo que asociamos mucho con Díaz, ¿No? Por ejemplo, el despojo de tierras con los campesinos, ¿No? Por el despojo, como quieran verlo ustedes. El, 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 el el odio, bueno, no odio, pero sí el el conflicto tan agudo que hubo entre el campesinado y por y por y por firismo. Eso también le pasó a Juárez. Sí. Un tema que no ha sido estudiado desde mi punto de vista de manera adecuada, como que se dice, es más, como es como que ni, ni siquiera se se pone énfasis, muchos libros, o sea, ya no digamos libros de texto que ni lo mencionan, ¿No? Pero incluso libros ya un poquito más serios, no lo, no lo toman en cuenta, pero. En la academia ya ha ido saliendo, Joaquín, sobre todo conforme se estudia el conservadurismo popular, este, Tomás Mejía y el propio Manuel Lozada, que aquí lo hemos mencionado, la ciudad de Nayarit, naturalmente Lozada detestaba a Juárez. No es que lo odiara así porque él detestaba porque Juárez y el liberalismo representaba esa agudización del despojo de tierras en lo que ahora es Nayarit. Y también. Sí, ajá. Sí, pero es importante recalcar eso, que ese problema agrario que mucho se le achaca exclusivamente a Díaz, ya venía desde Juárez, claro, sin lugar a dudas. Sí, pues recuerda esta idea, ¿No? De que tenemos que tener buenos y malos en la historia. Dicho por gente de donde por ahí está abajo. En fin, dice Saúl Jaime, el único praxis del que debe hablarse es don Praxis Gilberto Guerrero. Saúl quiere tierra. Este, no te preocupes, Saúl, están gente afuera de tu casa, pero pues, tú ábreles, no hay nada, no es cierto. Este, me parece bien, ya en serio, temazo, ya abro la duda, dice, para arder en las conclusiones, la elevancia y figura de Díaz habría opacado la de Juárez si su régimen no se extiende y le tumba una revolución. Uf. A lo mejor, eh. Yo creo que. Son, son, son de esos que hubiera sido que más me fascina. Ajá. Yo creo que si se hubiera ido en 1908. O 1910. Bueno, ajá, en ese momento que dijera, ¿no? Ya hasta aquí. Que por cierto, Díaz estableció los sexenios. Este. Híjole, bueno, sí, son cosas que nos quedamos mucho para su momento, pero nos queda como para reflexionar a futuro. Eso eso también sería un buen tema por otro live, ¿no? O sea. Sí. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que falló al final del porfiriato? Que envejeció nuestro porfirio. Sí, en parte, pero yo creo que se quedó sin sucesor. Sí tenía, pero no estaban a su altura. Sí, yo añadiría otras cuestiones sociales que ahí ya estaban muy pendientes que empezaban a arder. Yo, en mi postura. No, igual yo digo que sí estaban ardientes, pero yo creo que sí lo que terminó por estallar todo, pues sí fue que no, no, no supieron cómo manejar la sucesión. Sí, no había muchos medios para cambiar generacionalmente a la clase política. Es un tema que sí merece la pena. Tenemos temas pendientes, ¿no? La guerra de reforma, Ayutla, o sea, creo que sí hay temas que estamos pasando acá. ¿Qué largo es Porfirio Díaz? ¿Qué tantas épocas cubrió? Maldición. O sea, bueno, 84 años, ¿no? Un matusalén para su época. Ajá. No, es como comentario morboso, este, un, creo que era este Borges, un diputado de la época. No me crean el apellido. O sea, tengo que volver a buscarlo, pero decía más parafraseando, es nuestro dictador, pero o sea, a un dictador como este hay que alargarle la vida. Porque así se le veía. No estoy diciendo que esté bien, incluso para la época debió haber sonado salamero, pero este era mucho de la visión que se tenía de Don Porfirio. Sí. Pero bueno, aquí estamos viendo que estamos en un caos, o sea, se hace una constitución, se revelan, y acaba la guerra de reforma, y tienen que volver a establecer un gobierno, pero bueno, de eso, ah, viene la intervención francesa, que es la patada de ahogado del grupo conservador, no voy a entrar en la discusión esa de conservadores malos, liberales buenos, eso es ocioso. Pero, si es cierto que al final este grupo trajo a el, bueno, asusó mucho de la intervención, trajo un príncipe extranjero, que también merece su tema aparte, y dicho eso, le cedo la palabra a Bruno, si no tenemos nada más que comentar para seguir avanzando. No, sigamos. Vas, Bruno. Perfecto. Pues entramos a un periodo, el cual yo denominaría como la concreción del Díaz Militar, el Díaz que se termina de forjar, que aparece ya como héroe de la guerra, y es justamente con esta guerra de intervención francesa. Este, en primer lugar habría que decir que no es un periodo, no es un paseo militar para Díaz, hay momentos muy, muy duros, muy, con muchos altibajos, veremos que incluso estará en cautiverio en algunas ocasiones, y que más tarde irá, con la ayuda de ciertos apoyos, también levantándose. Pero vamos por orden. Díaz va a permanecer en las Fuerzas Armadas Liberales, en las Fuerzas Armadas Republicanas, después del fin de la Guerra de Reforma, y va naturalmente a participar en la defensa frente a la intervención. Sus primeros enfrentamientos con los franceses ocurren en las cumbres de Apuzingo, más tarde va a participar en la Batalla de Puebla, a las órdenes de Zaragoza, junto con otros generales bastante célebres del momento, como Berriozábal, Escobedo, y otros tantos. De hecho, se sabe que él es, cuando ya los franceses, con el conde de Lorenzé, se va a tener retirada en la noche del 5 de mayo, en medio de una lluvia infernal, lanza una carga tanto de infantería como de caballería de su unidad, para perseguirlos, para hacer una victoria más grande. Zaragoza le dice, me manda a decir, este, Díaz, General Díaz, pare. Y Díaz dice, no, todavía podemos, todavía podemos. Finalmente, Díaz se ve obligado a parar, pero Zaragoza lo elogia por la bizarría, la valentía demostrada, que se puso en apietos a los franceses. Este, como sabemos en la historia, la victoria del 5 de mayo, si bien es un gran triunfo para las fuerzas nacionales republicanas, no se termina de concretar con la expulsión del invasor, porque primero ocurre el descalabro del cerro del borrego, en Orizaba, donde las fuerzas mexicanas son rechazadas, y más tarde, pues, se muere Ignacio Zaragoza, lo sustituye Jesús González Ortega, y los franceses reciben un nuevo comandante, que es el general Elías Federico Frey, acompañado también por Aquiles Bazán, que aquí tenemos una foto de él, con el que va a tener un protagonismo importante también con Díaz, y llegan además refuerzos franceses. Viene el llamado sitio de Puebla, que ustedes pueden consultar cómo lo relata Porfirio Díaz en sus memorias, que están digitales, y el sitio de Puebla, que también ya lo hemos abordado en otros envivos, es un sitio bastante largo, dura 62 días, los franceses, pese a que intentan ir con más tacto, a diferencia que durante el 5 de mayo, pues, les cuesta mucho trabajo, porque es combatir casa por casa, calle por calle. De hecho, Díaz rechaza varios asaltos, está destacado en, primero, un convento que se llama de San Marcos, y luego en otro que se llama San Agustín, en ambos ocasiones a bastantes bajas a los franceses, y aquí es preciso notar un problema que siempre va a tener Díaz, y no solo Díaz, sino todo el ejército republicano, que es la falta crónica de armas, parque, munición. El propio Díaz relata que en una de estas rechazos de estas ofensivas de los franceses, en San Marcos, carga con su revólver, con su pistola y su pistola, al intentar dispararla, se le deshace, tiene que recurrir al sable. Hasta ese nivel está la situación. Finalmente, pese a que la resistencia republicana en esta segunda batalla de Puebla es heroica, terminan, terminando por rendirse, porque se acaban los víveres, y además Ignacio Comón Ford, que venía a socorrer a los sitiados, pues es derrotado por Bazán, en San Lorenzo, pues se tienen que rendir. Y Díaz cae prisionero, junto con otros veinticinco generales, y Foray los quiere hacer firmar, Foray el comandante francés los quiere hacer firmar un compromiso en el cual digan, no nos levantaremos nuestras armas contra Francia. Díaz y otros dicen que no, se les amenaza con enviárselos, con enviarlos a Francia, pero Díaz se escapa, Díaz y otros tantos se escapan, se quitan el uniforme de forma furtiva y se pelan en pleno camino a Veracruz. Se reencuentra con Juárez, y, perdón, en ese momento ya Juárez ha evacuado la capital, y se le encomienda a Díaz dirigirse al sur, a mantener la resistencia en lo que es Oaxaca, y va a tener cierta jurisdicción sobre Tehuantepec y partes de Veracruz, esa es la idea. Entonces Díaz cruza a campo traviesa entre montes, en una marcha bastante desgastante con un grupo de hombres cuyos uniformes están desgarrados, sin apenas parque, con fusiles de muy mala calidad, se ve obligado a hacer levas, se ve obligado incluso también a veces hacer exacciones entre los pueblos, cosa que por cierto va a enajenar a la población, naturalmente. Él sabe, él no le gusta hacer eso, pero ni modo, hay que hacerlo para mantener la resistencia, según la propia lógica que mantiene. Llega a Oaxaca e intenta hacer algunas hostilidades, en algunas tiene éxito, Oaxaca se vuelve un núcleo de resistencia, y a través de la atención de Bazán, que ya es el comandante en jefe de las fuerzas francesas para ese momento de ocupación, y más tarde del emperador Maximiliano recién llegado. Y entonces se encomienda que mientras las fuerzas francesas persiguen a Juárez hacia el norte, también se elimine ese núcleo de resistencia que representa Porfirio Díaz. Entonces Bazán mismo va a marchar en 1865 contra Díaz para sitiarlo en Oaxaca. Díaz intenta resistir en algunos puntos exteriores, pero no puede. Entonces dice, pues ni modo, nos la jugamos en un sitio de Oaxaca. Y entonces entre enero y febrero del 65, Díaz resiste en Oaxaca lo más que puede. Pero tomemos en cuenta que nuevamente está sitiado, la deserción de los hombres, de sus hombres bajo su mando, es altísima, laboral es bajísima, y finalmente se termina rindiendo. Y nuevamente Prisioneo lo conducen a Puebla. Ahí va a estar durante unos meses, pero siempre va a intentar escaparse, nunca pensará en dejar de luchar. Y bueno, hay dos versiones, una de que se escapa aprovechando que ya sus guardias han, en base a su buen comportamiento que tiene, relajado la la vigilancia, y pues se pela una noche del 20 de septiembre del 65. Hay otra, donde supuestamente pasa primero a manos de franceses, luego de austríacos, y luego de húngaros, que supuestamente son más descuidados en la guardia, y ahí en Puebla se escapa. Obviamente es un notición, su escape, lo persiguen columnas tanto de austríacos como de mexicanos afiliados al bando del segundo imperio, y franceses, pero él logra evadirlas, a todas. Va juntando gente que logra afiliar a su causa, antiguos amigos suyos de la infancia, por ejemplo, Guillermo Carbó, oaxaqueño como él, entre otros, y se dirige a Guerrero, a justamente con este viejo conocido Juan Álvarez, a solicitarle apoyo, decirle, oiga don Juan, necesito que me dé, pues, hombres, pertrechos, armas, lo que pueda. Juan Álvarez, que en ese momento ya cuenta con setenta y cinco años, este, bastante avanzada la edad para el momento, dice, claro que sí. Dato curioso, Guerrero nunca es ocupado por fuerzas francesas. No, pues que vos ibas a entrar a ese lugar olvidado por Dios. Para empezar, otra vez un territorio montañoso, y el calorón, que hace, pues, obviamente es un, una criptonita, podríamos decirlo, para los franceses. Oye, oye Bruno, perdón, tenaz como comentario, ahí, don Juan Álvarez, que ya, como dices tú, ya es un hombre muy anciano, que, no sé, digo, esas son estas cosas que siempre me han dado curiosidad en la vida, pero no sé si don Juan Álvarez quiso aguantar, morir hasta ver, caer definitivamente la invasión francesca, porque muere pocos meses después. O sea, como que quiso aguantar, o sea, hasta que pudiera, pero su hijo, que creo que se llama igual que él. Diego, me parece. Diego, que también era general, apoya fuertemente a Díaz. Sí, sí, le da pertrechos, le da todo. A ver, aprovecho hacer un paréntesis fuera, lo diríamos de broma, pero sí parece que como si Juan Álvarez hubiera dicho, hasta que no abandone el último soldado enemigo y caiga ese régimen distinto al liberal que yo apoyo, no me muero. Bueno, parece que sí, aunque tengo entendido que otras versiones dicen que ya estaba, ya en 67 y en las últimas, ya no tenía tanta conciencia. Pero sí es interesante imaginarlo ahí, estoy diciéndole a la parca, momento, espérate, ya me herito, ya me herito. Deja que caiga Querétaro y ya me dejo. Sí, porque fue pocos meses después. Yo obviamente para su época y su edad, pues ya era un hombre, pues, bastante grande. Sí. Es como Valentín, ¿no? Gómez Farías, que murió también muy grande. Gómez Farías, Gómez Farías muere en 58, pero también muere muy longevo. Ajá. Va, ya, perdón, ya. No, sin problema. Creo que hay que decir algo, Joaquín. Sí, Joaquín. No, 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 continúa. Ah, perfecto. Este, como dice Ojal, los Álvarez lo apoyan y así va reconstruyendo su ejército. Ojal, tenemos una imagen de Díaz comandando a fuerzas, un bonito lienzo. ¿Lo podemos poner? Este, porque va muy ad hoc con lo que quiero decir. ¿Me recuerdas cuál, perdón? Ah, una donde está otra, a ver un. A ver cuál, perdón. No, más para atrás yo sería, ¿no? Más para atrás. ¿Cuál? Esa, mira, donde está sobre un caballo blanco. Aquí, de hecho, esta es una representación muy romántica, porque si bien no vemos a un ejército así formal como el, por ejemplo, el ejército imperial de Maximiliano, o el ejército francés, con sus bonitos quepis, sus guerreras, sus pantalones, aquí los vemos más informales, con sombrero, unas túnicas más descuidadas, blancas. Realmente sigue siendo muy benévolo ese cuadro, porque el ejército que va reuniendo y con el cual recurre a la guerra de guerrillas para acosar franceses y imperialistas, este, mexicanos, seguidores del imperio, pues es, pues usa, algunos van simidesnudos, incluso. O sea, nuevamente la escasez de armas siempre es el problema, va a tener que recurrir a lo que le quita a los franceses, a lo que le quita a los mexicanos fieles a Maximiliano, de armas. Y más tarde ya cuando la guerra civil norteamericana acaba, al apoyo que le llega desde los barcos con armamento de origen norteamericana. Pero realmente él mismo aquí lo podemos ver fielmente representado, ahí sí fielmente representado, no lleva uniforme, lleva este saco y lleva un sombrero de fieltro. Así es el ejército que él está conduciendo, el nuevo ejército de oriente que él va curtiendo al calor de las batallas, este contra, sobre todo, en un principio sesenta y cinco, sesenta y seis son emboscadas. Más tarde va a ir tomando algunas localidades, va a ir derrotando coroneles pequeños, algunos los llama, algunos se le terminan pasando al bando, sobre todo cuando en sesenta y seis ya llegan noticias de que los franceses van a ir evacuando por presiones norteamericanas y por el ascenso de Prusia. De todos modos, él va a tener ocasión de derrotar a austriacos, va a tener ocasiones de derrotar a húngaros, a franceses mismos, no solamente a mexicanos fieles al imperio. Como batallas en Oaxaca, ya propiamente dichas que él gana, usando mucha pericia, porque hay veces que enfrenta a fuerzas superiores en número a él, están primero, bueno, están las conocidas que son la Carbonera o Tulcingo, y más tarde, Miahuatlán. Miahuatlán, me parece ahí sí, corríjanme, le abre las puertas de Oaxaca, porque es Miahuatlán y la Carbonera, ¿no? Ajá. Es así, al mismo, ajá. Le abren el... Sí, es el 3 de octubre del sesenta y seis, según sus memorias, es la batalla más estratégica, porque él abre el camino a Puebla y México, ajá. Es que encontré aquí un texto del porfiriato del INERV, es buen resumen, resumen, digo, para... es un buen resumen, y la de la Carbonera derrota un ejército imperial de mil trescientos hombres. Ajá. Y el treinta y uno de octubre tomó Oaxaca, ahora sí ya. Ajá, toma Oaxaca, la pensaba, si tiene, la pensaba bombardear, pero el comandante imperial dice, dice, no puedo resistir, no tengo suficientes elementos, me rindo, capítulo. Y entonces, toma Oaxaca, más tarde va a marchar sobre Puebla, la llamada batalla del dos de abril, o la tercera batalla de Puebla, en mil doscientos sesenta y siete, enero, ahí lo acompaña un fiel, bueno, en general en sus campañas de Oaxaca lo acompaña un fiel amigo suyo, que me había mencionado, Manuel González. Este, Manuel González originalmente había peleado por el bando conservador en la reforma, pero como Ignacio Mejía y otros tantos, Miguel Negrete, se une al bando republicano para defender el territorio frente a la intervención francesa. Va a ser uno de sus mandos más queridos, uno de los que más aprecia, y uno de sus manos derechas, se podría decir. En la batalla de Puebla, en esta batalla del dos de abril, Díaz estuvo a punto de morir, lanza un asalto muy vigoroso con artillería, caballería e infantería. Aquí tenemos la imagen, nuevamente Díaz con su sombrero guiando a sus tropas, con un mejor uniforme ya, pero todavía muy improvisado. ¿Y por qué está a punto de morir? Porque en un momento dado, en el combate casa por casa, se le viene abajo un tejado, cae en un agujero y se le viene abajo un tejado y queda atrapado, y cargan sobre él los soldados imperiales. Afortunadamente, las fuerzas de Díaz, que son muy envalentonadas, entran al quite, al combate cuerpo a cuerpo, lo ayudan a salir y se salva. Quien no tiene tanta suerte es su compañero, Manuel González, que recibe un balazo en el brazo, la herida es grave, lo tienen que amputar el brazo, y por eso, a partir de entonces, lo conocerán como Manuel González, el manco, como podemos ver aquí en la imagen. Perdón, iba a dar un comentario rapidísimo. Sí. Manuel González no era ningún pelele. Eso también, eso es algo que ha replicado la historia oficial. Para nada, perdón. Tendrá sus defectos, pero sí, no era. Sí, no, pues no. No era un títere de Porfirio Díaz. De hecho, creo que hasta acabaron enemistados, no me parece, pero eso ya es para otras. Sí, creo que sí también acabaron enemistados, o sea, cuando Manuel González se convierte en presidente, que aquí, como podemos ver en esta fotografía, fue tan honesto como Álvaro Obregón, este, o sea, eran cuates, o sea, siguen siendo cuates, de hecho, fue su padrino de bodas, pero sí terminan, este, distanciados al final del periodo presidencial, este, de Manuel González. Eso es lo que yo recuerdo, sobre todo por todo el despopaya que hubo al final de su periodo, pero, o sea, creo que fue, hasta eso, fue un buen presidente Manuel González. Buena parte de las líneas ferrocarreras que se construyeron en México, durante el periodo que se comió porfiriato, fue durante su periodo presidencial. Durante su cuestión. Ya. Aunque no sabía ese dato, por ejemplo, no. Olvidaba señalar, Manuel González también estuvo con Díaz desde, prácticamente desde el inicio de la intervención francesa, combate con él en Acotzingo, está en el sitio de Puebla. Entonces, la historia de ambos, la camaradería que tienen, es muy, muy marcada. Con la victoria en Puebla, que Díaz era una, fue una victoria sorpresiva para el grupo imperial, porque los imperiales, para empezar, no creían que Díaz, con los hombres que tenía se atrevía a lanzar el asalto, dos, venía Leonardo Márquez, uno de los jefes conservadores más implacables que había desde Ciudad de México para ayudar a los defensores de Puebla, no llega a tiempo, se ve obligado a replegarse, y cuando se replega Ciudad de México, Díaz aprovecha para sitiarla, sitiar a Leonardo Márquez en la Ciudad de México, y entonces, mientras de forma paralela las fuerzas republicanas de Mariano Escobedo, sitian a Maximiliano en Querétaro, Díaz sitia la Ciudad de México. Finalmente, la Ciudad de México se rinde en junio del sesenta y siete, más o menos por las mismas fechas que Querétaro, y pues podemos dar por terminada la guerra de intervención. Digo, no la guerra de intervención, la intervención ya había terminado, pero sí el segundo imperio, con una victoria claramente republicana. Bueno, también la guerra, ¿no? O sea, prácticamente, es lo de Querétaro, que es importantísimo, obviamente, aquí con este, bueno, la verdad, algo le va a reconocer a Escobedo, tenía una mega barba, o sea, eso sí. Yo la envidio. Sí. O sea, pero, creo que no eran muy amigos. No, de hecho, ahora que lo mencionas, Hal, Escobedo iba a estar junto con otro general, ahorita el nombre se me ha escapado, pero Escobedo iba a estar con Díaz, apoyarlo en la defensa de Oaxaca, y en el momento de las deserciones que hubo, Escobedo dice, aquí no le veo futuro, me voy, y se va y arma la resistencia en otra parte. Jerónimo Treviño es el otro, que también se va, pero se va para el norte. No es que deserten al imperio, simplemente no ven con Díaz un futuro en la defensa de la plaza, y dice, nos vamos a hacer la resistencia en otra parte. Por eso, podría explicarse la enemistad. De hecho, ahorita estamos yendo con un poquito de spoilers hacia el futuro, pero esa enemistad se va a ver para cuando Díaz ya llegue al poder finalmente. Así es, un alzamiento militar. Un poquito de spoiler al futuro, ¿no? Ajá, se la cobra y lo humilla haciéndolos parte del gobierno luego. Cooptándolo. O sea, era muy ladino Porfirio en ese aspecto. Sí, este, y bueno, retomando rápido este, el, este periodo, diría del fin del imperio, Porfirio Díaz posibilita o acomoda, así que, acomoda la Ciudad de México para ya dar lugar al desfile triunfal de Juárez, que entra en ese mismo año, y pues se da por finalizado este episodio. Como un punto último a señalar, porque adelantaba que Díaz podía ser muy implacable con sus propios soldados, hubo episodios donde mandó fusilar a soldados suyos en distintos momentos de la lucha de resistencia. Para empezar, poco después del sitio de Puebla que él se escapa y que intenta organizar la resistencia de Oaxaca, poco antes de irse ahí, hay un motín en el centro del país de tropas liberales, él aplasta ese motín y dice fusilen a uno de cada diez soldados de los alzados. Este, también es implacable con algunos enemigos, como adelantábamos, algunos que él dice, este es un traidor, cuello, a varios también les hace. Entonces, sí puede ser un Díaz considerador, pero también tiene esta cara mucho más implacable. Pero bueno, acaba en 1867 y es un héroe de guerra, muy apreciado por muchos generales y soldados del ejército liberal victorioso. Oye, digo, acá una pregunta así, medio morbosa y medio fastidiosa. ¿No será él héroe de guerra? Probablemente sí. Porque ya, o sea, no ha terminado en 1867, o sea, literalmente el cuerpo de Maximiliano todavía estaba caliente y ya muchos lo veían. Vían como, sino al sucesor de Juárez, sino como una alternativa viable a Juárez. Se presentan las elecciones del 67, por cierto. Exactamente, se presentan las elecciones del 67. Sí. De hecho, ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero, o sea, sí ya sé, porque, o sea, tendríamos a pensar de que durante la guerra de reforma y posteriormente con la intervención francesa, Benito Juárez tenía el apoyo unánime de todo el bando liberal. No era así. Era el más prestigiado de los líderes liberales, el presidente, el presidente legítimo, legal, como ustedes quieran decirle, pero se había hecho de enemigos. Sí. Jesús González Ortega, por ejemplo, que en el 66 le dice, oiga, y acaba ya su periodo, yo soy presidente de la Suprema Corte, no podemos efectuar elecciones, naturalmente porque tenemos el país ocupado, pero ya me toca. Y Juárez dice, no, y eso le granjea no solo a la enemistad de González Ortega, sino la de la temporal de Guillermo Prieto y otros tantos liberales. Aquí Díaz sí respalda a Juárez, dice, es que Juárez, el liderazgo de Juárez ahorita es imprescindible para continuar con la resistencia. No, y le responde mandándolo a la cárcel. Sí. A González Ortega. Sí. O sea, esta parte que decía Joaquín, este, ya iba a decir Bruno, no, Joaquín, este, que es, que no se ha estudiado esta parte más oscura, digamos, de, de Juárez, es precisamente porque, como lo discutimos en su momento en el live de Juárez, es el santo del cívico. No se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, y pues es muy complicado que la gente entienda que era un personaje con luces y sombras, y como dijo Joaquín, muy importante, no tenía el apoyo de todos, pero en su momento lo respetaban, pero ya en algún punto se empezaron a hartar de él. Sí. Ya pasó, ya pasó el momento, ya es hora de, de alternancia, como dirían. Por cierto, aquí está la entrada triunfal, por cierto. Sí. Un bonito grabado. Está aquí, según yo, Lerdo de Tejada, abajito de él. Sí. Iglesias parece, ¿no? Chema Iglesias, o Joseph Murray Churches, y yo imagino que en algún punto debe de estar, este, días, ¿no? Porque se supone que es el que encabeza. No, pero yo creo que no, porque creo que este grabado es ya del siglo XX. Ah, no, pues. Entonces, pues era un personaje incómodo para esa época. Ajá. Que también hemos quedado en el extremo, o sea, el sobrevalorarlo también a Don Porfirio, o sea, también no está chido, pero bueno, algo más que quieran comentar, que ahorita no hay más comentarios, ¿eh? Pues no sé si queremos que ya empezara a darle la vuelta al siguiente. Sí, para irla acelerando y luego concluir. Sí, sí. Sí, de acuerdo. Sí. Ok. Sí, o sea, aquí bueno, a ver, remarcar lo que dijo Bruno y que hemos estado platicando ahorita, efectivamente, era el héroe de guerra, Porfirio Díaz en ese momento, era ya un personaje muy destacado en el grupo liberal, que había sido el grupo que había vencido durante los últimos diez años de guerras. Entonces, era un personaje que era llamado, o sea, una posible alternativa a Juárez, ¿no? Y otro punto que también que es importante mencionar, que el partido liberal era, lo llamamos partido liberal, ¿no? Pero no es una organización típica del partidista como eran Estados Unidos, el partido de Europa Catarrepublicano, o como es ahorita el PRI, el PAN, o lo que sea que sea ahorita Morena, ¿no? O sea, era más bien un conjunto de distintos clubes, ¿no? Que tenían, este, pues más o menos una ideología común, más o menos una ideología común, porque incluso entre los liberales, pues había, había una distinción muy clara, eso pues desde la época de la reforma, entre los puros y los moderados, ¿no? Este grupo que era más, este, extremo en llevar el liberalismo a sus últimas consecuencias, y el grupo de los moderados, ¿no? O sea, que era como que pues vámonos, llevámonos la fiesta tranquila, ¿no? Remarqué ese punto de que el partido liberal no era una gran este, asociación perfectamente unificada, era más que nada, pues, un conjunto de buenos deseos en ese, en ese punto, no sé si la expresión sería la adecuada, y pues precisamente en esta época, ya en el 67, ya triunfando sobre los, este, los, el segundo imperio, ya se empiezan a adoptar ciertos grupos distintos, ¿no? Y precisamente Porfirio Díaz empieza a ser, este, como que la cabeza más visible de este grupo, que es un poco más, no quiero decir a la palabra popular, pero que no está tan, este, metida con las élites, este, de gobierno, que ya llevan tantísimo tiempo, ¿no? Al lado de Juárez. Tiene mucho apoyo, sobre todo, por ejemplo, también de los municipios, porque hay una, hay un problema muy, este, fuerte sobre cómo, cuál va a ser la relación que hay entre los municipios, los estados, y precisamente la federación, lo cual, pues, va a tener un poco de gracia tomando en cuenta, pues, el curso que va a tomar el porfirismo años después, pero precisamente, este, Porfirio Díaz tiene un, un cierto, este, nicho, por así decirlo, ¿no? De, 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 de sector popular, un poco, entre comillas, que lo apoya, ¿no? Ahora, otra cosa que también es necesario remarcar, que no lo hemos mencionado, pero que sí es muy importante mencionar, las elecciones en esa época no son como son ahorita. Lo más parecido es un poco como las elecciones en Estados Unidos, que son por votos electores, no sé exactamente el grupo, como eran Estados Unidos, pero había primarias, secundarias, terciarias, bueno, terciarias, creo que no. O sea, era un sistema de votos muy complejo, y en el que la gente cuando iba a votar, aunque supuestamente, bueno, no supuestamente, era obligatorio, era universal y obligatorio el voto, pero no es que iba a votar por Porfirio Díaz, Benito Juárez, o Sebastián de la Tejada, que eran los tres candidatos del 67, sino que votaban por electores que subes iban a votar por esos tres personajes. De hecho, cuando vemos el conteo de votos que hubo en esa época, creo que tuvo siete mil votos Benito Juárez contra dos mil Porfirio Díaz, pues no es que siete mil personas hayan votado por esa persona, sino precisamente por el sistema tan complejo de votos electorales, que un poco copiado de Estados Unidos, otro tema que hay que tomar para futuras referencias sobre cómo eran las elecciones en esa época, pues eso llegó un poquito a entender cómo fue que Benito Juárez logró hacer esto otra vez con la presidencia del país, y todo el mundo seguía siendo el personaje con mayor prestigio en el movimiento liberal, y el hecho de que tuviera la ayuda de los gobernadores del país, pues tampoco caía mal a Benito Juárez, ¿no? Porfirio Díaz en ese momento, pues realmente no tiene mayor opción, dice, bueno, pues ni modo, estuvo divertido por el momento, me voy a retirar, ¿no? Hace muy público su retirada, ¿no? Como, este, casi, casi como era el romano que se retira después de luchar contra la patria invasora, ¿no? Mírenme, aquí ya me voy, este, casi, casi, hoy me dijo, síganme las cámaras, ¿no? Pero lo publicitó mucho, y, este, pues otra vez eso ayuda un poquito a reforzar su imagen de cara al futuro, ¿no? De cara al futuro. Oye, perdón, ¿no dijo denme por muerto? Pues a lo mejor, o sea, algo parecido debía haber dicho, ¿eh? Sí. Sí. Sí, sí, o sea, la imagen que quería proyectar era esa, ¿no? De esa imagen de que ya, ya luché contra, por este, por la patria, etcétera, de un tipo, voy aquí a mi ranchito, aquí a la noria, así se va su hacienda la noria, ¿no? Este, para... Oye, aquí estoy viendo que el, eh, Juárez al perder la elección, eh, Díaz, le ofreció a Díaz un banquete para despedir, pedirlo por su partida a Tehuacán y le obsequió una espada conmemorativa. Ese dato no lo conocía, pero sí, me suena, o sea, me suena lógico. Ajá. O sea, porque aparte lo había nombrado titular de la división oriente del ejército. Ajá, el ejército, el general del ejército del oriente, de los ejércitos más importantes, tal vez, de la guerra contra los franceses y el imperio. Entonces, ahorita, pues, realmente sin muchas opciones para el futuro, se retira. Pero, obviamente, bueno, lo más lógico es de que haya sido como que topar el show y bajo la mesa, un poco ir construyendo su candidatura para 1871, cuando era otra vez las elecciones presidenciales y en esta vez sí está un poquito más en firme de que, ahora sí, o soy presidente o soy presidente, ¿no? Hay muchas polémicas sobre si ya estaba planeando una rebelión militar, pasara lo que pasara en 1871, porque lo más lógico es de que otra vez Juárez fuera a convertirse, a ganar la presidencia del país. Hay un autor mexicano del finales del siglo XVII, principio del siglo XX, a mí es muy divertido leer, Francisco Bulnes, que él hablaba precisamente sobre si Porfirio Díaz estaba planeando su rebelión en cuando estaba trabajando en su hacienda azucarera ahí en la Noria, ¿no? Y él dice, ¿no? Este, eh, hablando sobre la paquina que había instalado en la fábrica, ¿no? En su fábrica en la Noria, ¿no? Debía dedicarse y se dedicó al cultivo de la caña y de azúcar. Y tal vez para aumentar el grado sacareño del jugo, estableció una fundición de cañones rayados dirigida por él mismo. O sea, por si las dudas, aparte del azúcar, ahí tenía su fábrica de cañones o de fútiles para luchar en contra de Juárez, ¿no? En 1871 se dan las elecciones, gana otra vez Juárez, ya no por un margen tan amplio, pero otra vez siguiendo las reglas tan complicadas que había en esa época, logró Juárez manipularlas, este, bueno, no manipula, pero sí maniobró políticamente para que en el Congreso, que era como que la instancia, este, que resolvían las circunstancias, pues le diera el voto finalmente a Benito Juárez y Porfirio Díaz lo utiliza para encabezar su rebelión, ¿no? La famosa rebelión de la Noria, y como dijimos anteriormente, pues la salvó por los pelos, ¿no? O sea, realmente no fue una rebelión demasiado bien planeada, o quizás Benito Juárez era demasiado hábil para poder, este, prever una rebelión, este, de Porfirio Díaz, y se había preparado lo suficiente, no hubo tantos militares que se unieran a Porfirio Díaz, sí hubo quien se unió, de hecho, como digo, Benito Juárez durante su último periodo presidencial experimentó rebeliones por todas partes, de todo tipo, pero efectivamente la rebelión de la Nena fue la más importante a la que se tuvo que enfrentar Benito Juárez, pero hasta eso logró mantenerlo más o menos razonablemente bien, o sea, ahora sí que posiblemente, este, no sudó, este, Benito Juárez ante, ante esa rebelión, ya para 1871 ya era claro de que la rebelión de Porfirio Díaz no iba, no, no iba, este, a prosperar, y Benito Juárez, pues tranquilamente, este, pues, este, pues pasa el año, ¿no? Pues ya, este, eh, pues, este, como presidente de México, ¿no? Otra vez, eh, ahora sí que, este, pues, jurando como nuevo presidente, ¿no? Pero, pues, se habla un poquito de historia, al año siguiente, en 1872, Benito Juárez fallece, ¿no? Y eso, pues, ayuda, un poco, ayuda, entre comillas, para que se termine ya la rebelión, otra vez, la rebelión de la Nena, pues, ya estaba prácticamente terminada, o sea, no, 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 no tenía esperanza en el futuro, quien seguía como presidente era, otra vez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, algo que enseñaba de la Constitución del cincuenta y siete, y en ese entonces era Sebastián Nortejada, ¿no? Que otra vez era electo, en ese tiempo, los presidentes de la Suprema Corte de Justicia eran electos por voto, bueno, no voto popular, porque, otra vez, ese sistema muy complicado de primarias, secundarias, y, y lo que tú quieras, ¿no? Pero eran, eran electos, pues, los, este, tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia, queda Sebastián Nortejada como nuevo presidente, y inmediatamente dice, no, vamos a celebrar otra vez elecciones, para como que darle visos de legitimidad, y pues, arrasa las elecciones, ¿no? Se le da, este, el perdón a todos los involucrados, por ti días, pues, viendo que no había otra cosa que hacer, acepta el perdón, y, pues, otra vez, se dedica cuatro años a preparar su rebelión, otra vez, en contra de Sebastián Nortejada, que otra vez, este, también enfrenta rebeliones. La más importante fue la de, este, ay, el de Tepic, el, ¿cómo fue el nombre? Este, este, el tigre de Alica. Manuel Lozada, el tigre de Alica. Manuel Lozada. Dato curioso, el tigre de Alica no apoya a Díaz en el plan de la noria. Díaz le dice, oiga, don Manuel, ¿puede usted unirse? Y Lozada dice, no, no me llevo bien con Juárez, pero ahorita estoy en un modus vivendi, en el cual nos conviene a los dos. Y dice, no. Sí, ajá, efectivamente, se enfrenta a esa rebelión. Por ejemplo, algo que hizo importante de Sebastián Nortejada fue crear, este, el Senado. Eso es importante porque, eh, antes de esa época, el, la, la Cámara del Congreso, o sea, la Cámara de Diputados tenía mucho poder porque no tenía un contrapeso interno, ¿no? O sea, si el Congreso decía, este, votaba por algo, ajá. Perdón, eh, no, no crea el Senado. Eh, lo refunda, o sea, bueno, lo restablece porque es del cincuenta y siete, bueno, cincuenta y seis, al setenta y cuatro, dejó de existir el Senado porque se consideraba una institución aristocrática. Ajá, exactamente, ¿no? Y de hecho, o sea, Juárez intentó restituirlo, no lo logra. Quien, quien tiene la, la, el suficiente apoyo para poder, este, retornarlo, es precisamente esa, o sea, dejaba así, gracias por la, este, la punta, ¿no? Eh, bueno. Y, pues, ya está preparándose otra vez para, pues, en casos de que tenga que, este, hacerse el poder a la mala, en mil ochocientos setenta y seis, que es cuando hay otra vez nuevas elecciones, ¿no? Y en ese punto, Sebastián de Tejada, pues, le ayuda un poco, ¿no? Por. Porque, otra vez, si es de enemigos, si es de, de enemigos regionales, o sea, o como te digo, o sea, la, la rebelión de Manolo Sáenz la más famosa, pero no fue el único momento en el que se, 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 se buscó pleito, Sebastián de Tejada, ¿no? Y, este, y aparte, anuncia su reelección, ¿no? O, más bien, anuncia que va a buscar la reelección. Lo cual, pues, en términos mexicanos, es de que, pues, voy a tratar más presidente de México, ¿no? Porque, pues, eso del sufragio efectivo, pues, es un poco, este, entrecomillado, ¿no? Eso no lo vamos a decir, este, muy, muy a menudo, ¿no? Eh, entonces, pues, como dicen por ahí, pues, una cosa es de que te quedes cuatro años, pero que te, este, que te quedes, que te quedes a quedar otros cuatro, y otros cuatro tal vez, pues, como que eso ya no da mucha gracia, eso hace que Sebastián de Tejada pierda mucho apoyo, y Porfirio Díaz, pues, utiliza ese descontento que está surgiendo en contra del gobierno de Sebastián de Tejada, y decide otra vez lanzar otra rebelión, la famosa rebelión de Tuxtepec. Pero aquí, hay que hacer una cosa importante, esta rebelión se hizo antes de que hubiera elecciones. De hecho, creo que ni siquiera se, este, se inscribe para las elecciones, y no, y a diferencia que lo que pasó con la no dijo, ¿no? Es de que me voy a revelar porque no se respetó el libre voto, ¿no? No, aquí lo que está diciendo es de que el gobierno de Sebastián de Tejada está cometiendo muchos, este, atropellos contra el espíritu liberado a la construcción del cincuenta y siete, por ejemplo, algo que estaba muy en boga en ese momento era, otra vez, en la cuestión de la autonomía municipal, y que, este, Porfirio Díaz aprovechó ese, ese, esa, este, como que tema del momento, para llamar precisamente la rebelión en contra de, este, de, pues, del gobierno de Sebastián de Tejada. No tiene mucho en el ejército porque tuvo el buen este tino, le va a dejar de, pues, por lo menos los altos mandos tenerlos, este, de su lado, pero otra vez, siguiendo la, este, la, pues, la experiencia que había tomado desde tiempo atrás, empezó a organizar muchísimos movimientos guerrilleros que seguramente sirvieron para ir distrayendo tropas, y aparte de sus movimientos guerrilleros, organizó dos grandes ejércitos. Uno, en el sureste, la área de Oaxaca, donde era especialmente fuerte, en parte porque ahí estaba su hermano Félix Díaz, y otra, en el noreste, en el noreste, lo que es más o menos la región entre Tamaulipas, Nuevo León, donde, otra vez, estaba el, la figura importante de varios generales, entre los que vamos a destacar por el momento a Manuel González, porque va a tener un papel muy importante para que finalmente triunfe el movimiento de Tuxtepec. Después de unos siete movimientos, parece que la guerra se está estancado del lado del, 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 delero de Tejada, el, el que destaca es, este, Mariano Escobedo, quien había, este, él ya mencionado, él es el, si no me recuerdo, era el ministro de defensa, este, del ero de Tejada, y que se encarga precisamente de, pues, este, organizar las tropas que están luchando contra elero de Tejada, y en eso, está ya una nueva rebelión, la rebelión de José María Iglesias, el creador de la ley Iglesias, las famosas leyes de reforma, y, este, él, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, un poco, un poquito, el mío diciendo, no, pues, este, ya pasó tu tiempo, ese momento de que yo, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, quede como nuevo presidente, organiza su rebelión, hay varios mandos militares que sí le hacen caso a, a iglesias, no lo suficiente como para, este, pues, amenazar de muerte al gobierno de la Tejada, pero sí lo suficiente como para distraer los, 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 las tropas suficientes para, pues, atacar a, a, a Tuxtepec, o sea, por fin de su rebelión de Tuxtepec, y finalmente, él logra juntar por fin de sus dos ejércitos, y en Tecoac, que está en el estado de Puebla, finalmente derrota al ejército, al principal ejército de, de, este, oficial, un poco, entre comillas, de hecho, es una batalla que se gana en las últimas, porque precisamente, o sea, ya está a punto de ser derrotado, este, Díaz, cuando llega a la caballería de Manuel González, y derrota precisamente al gobierno de la Tejada, con eso, pues, de la Tejada, pues, se, se da cuenta de que, pues, ya, este, fue divertido durante un tiempo, es momento de, este, de, de apresurarnos, de salir corriendo de aquí, termina exiliado en, este, en Nueva York, no, no recuerdo si, si llegó a regresar en vida a México, ahí, si me falla el dato, creo que no. Creo que no, Joaquín, creo que murió en Estados Unidos. Murió en Estados Unidos, aunque sus restos sí terminaron de regreso aquí en México, ¿no? Sí, murió en el exilio. Ajá. Sí, ahora sí que le aplicaron la de México, lindo y querido, si muero lejos de ti, pues, que digan que estoy dormido y que me traigan acá. Sí, ajá. Y, bueno, quedó el gobierno de, de María Iglesias, que dijo, no, yo soy el presidente legítimo de México, o legal, no sé, por la palabra que utilizo, pero, este, de hecho, por fin de días intentó negociar con él, Iglesias se mantuvo en sus trece, de que, no, yo soy el presidente legítimo y, y, y ustedes no son nadie, pero, pues, ya finalmente se dio cuenta de que, pues, Charo, yo creo que sí debí negociar con Porfirio Díaz, y ya para ese momento, pues, ya era demasiado tarde, Porfirio Díaz ya era, o sea, la realidad de Tostepec ya había dormido durante todo el país, y no le quedó otro remedio que, igual, irse a la, irse a la fuga, él no, él no, él no quiso irse a Nueva York, prefirió irse a San Francisco, no sé, este, por qué razón, este, pero bueno, ahí, los dos terminaron en el exilio, finalmente, ¿no? Creo que José María Iglesias sí terminó de regreso en México. Sí, creo que sí. Él sí, él sí alcanzó a regresar, ¿no? Creo que sí. Pero bueno, igual, este, pues, tuvo que ir momentáneamente al exilio, y el que queda como presidente interino, no sé, creo que hay un imagen por ahí más adelante. Aquí está. Ah, sí, bueno. Bueno, aquí el que está a la izquierda es José María Iglesias con su, este, con sus lentes, acuérdense que los lentes siempre los han ver uno opuesto, y su barba, este, tiene muy especial, y al que está a la derecha es el cacique de Puebla, uno muy importante, que de hecho, este, había tenido problemas muy importantes con el gobierno de Lerro de Tejada, Juan Méndez, uno de los principales, este, apoyos de Porfirio Díaz, y que queda como presidente interino, organiza las elecciones, y quien queda como presidente, Porfirio Díaz, ¿no? Y ya ahí es la primera vez en la que finalmente Porfirio Díaz se convierte en presidente de México, ¿no? Eh, pues aquí decir de que ya finalmente, este, ha conseguido el poder Porfirio Díaz, pues sí y no, ¿no? Porque se convierte ya oficialmente en presidente de México, pero si me preguntas a mí propiamente hablando, yo creo que el Porfirio Díaz empieza en 1884, cuando regresa, por segunda vez, bueno, cuando más bien, cuando regresa Porfirio Díaz al terminar el gobierno de Manuel González, incluso a lo mejor podríamos irnos al 88, al 92, que ya se cimenta ya de manera formal ya el gobierno de Porfirio Díaz, que ya, que ya se, ya es claro que esto va a durar, ¿no? Pero ciertamente, pues ya en 1876, pues ya, este, pues quizás es el momento de máximo culmen que, este, que alcanza Porfirio Díaz y que, pues este, va a regresar después, ¿no? No sé qué opinan ustedes, si, si podemos, en qué momento podemos considerar que ya Porfirio Díaz se convierte en el máximo día del país, o ¿cuándo podemos hablar ya propiamente de que el porfiriato empieza? Yo creo que sí en el 84. Sí, yo concuerdo con ustedes en el 84, sobre todo porque en 76 tiene que negociar mucho también con muchos líderes, los llamados tuxtepecanos, que no necesariamente son porfiristas. O sea, muchos, como hace Nero Joaquín, no están apoyados necesariamente a Porfirio Díaz porque estén afiliados a él, sean adictos a él, sino tal vez, en muchos casos, también porque se oponen al verlo de Tejano. Entonces, este, si yo concuerdo, afianza su poder en 84. A partir de ahí podemos hablar ya de un porfiriato, propiamente dicho, ya con su gente, su gente, no con tuxtepecanos, su gente, que él va escogiendo, que va a ir distribuyéndola también a lo largo del país, a la vez que negocia, por ejemplo, con, lo mencionabas, Joaquín Juan N. Méndez, con Juan Francisco Lucas, otro cacique importante, pero de la Sierra Norte Puebla, y con otros que van a ir surgiendo, o que surgen también a la par, o al calor de la propia Lucia de Intervención, es lo que yo diría. Sí. Sí, y además de que, pues, aunque sí se quedó como eres tuxtepecanos, o sea, sí se los quedó durante un buen tiempo, y también, de nueva cuenta, esta cuestión de hacer enlaces, negocios, amistades, como este Romero Rubio, Manuel Romero Rubio, que luego se volvió su suegro, y así, con mucha gente, incluso con el mismísimo Mariano Escobedo, con Bernardo Reyes, Justo Sierra, etcétera, 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 o sea, fue... Terrazas, por ejemplo. Ah, sí, el que Chihuahua, Chihuahua era él, ¿no? Ajá, que ayuda a Juárez en la lucha de resistencia contra los franceses, de hecho, o sea, no se conoce tanto esa faceta de héroe de la guerra de intervención, a mis terrazas. No, como Vidaurri, ¿no? Que se unió... De gobernador a Bolíano, ¿no? Para los que... No, pero esa sí se la cobró Juárez. Sí, creo que Díaz estuvo de acuerdo, también se dijo... Sí, es que sí se la buscó Vidaurri. Hasta le faltaba tiempo a Juárez para... Antes digan que no fue el mismo a fusilarlo. Le pegaron tiros por la espalda a Vidaurri. Es que era traidor, digo. Sí. Sí, entonces, es muy interesante hablar de Díaz, pero fue muy curioso ver cómo pasó este personaje de... Que, por cierto, empezó como Zapatero, a terminar siendo el hombre más importante del país. Sí. O el pro hombre, ¿no? Sí, definitivamente, o sea, dos hombres hicieron el siglo XIX en México, y los dos vienen de Oaxaca. Bueno, tres, ¿no? Yo diría que con Santana. No sé si Santana... Yo diría, Joaquín, la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, sí. Sí, porque... Bueno, es que la primera mitad, pues, no hubo México. Por tres prácticos. Érame México. Sí. No, digo, pero fuera de bromas, creo que sí Santana fue muy determinante en muchos aspectos, en... Digamos, en la primera mitad del siglo XIX. Fue una figura clara. Sí. Sí. Y además que, vamos, o sea, para bien o para mal, estaba ahí. O sea, pero Díaz también, digo, y hasta llegó al siglo XX. Ok. ¿Y qué conclusiones tienen, chicos? Joaquín, ¿quieres...? No, pues, este... Es que sí, es una superfigura, ¿no? Y creo que entender, este... O sea, quizás... Bueno, todavía en nuestros días, a lo mejor ustedes ya me dirán mejor, de que todavía la figura de Porfirio Díaz era bastante demonizada en las escuelas, ¿no? Como que Porfirio Díaz era lo peor, era este... Sobre todo en la primaria, ¿no? Cuando es... Cuando está en esa historia de bronce, más bronce que saca bronce, pues, era así como que esa figura así, casi demoníaca, ¿no? Que era Porfirio Díaz. Ya con el paso del tiempo, pues, ya como que siento yo de que ya las nuevas generaciones, pues, ya no demonizan tanto a Porfirio Díaz, ¿no? Todavía hay algunas figuras que de una... Hay sectores que dicen, no, si sigue siendo lo peor de lo peor, pero creo que ya no es una figura que ha sido tan, este... Tan denostada. Y creo que es importante, pues, me comprender, pues, de dónde sale Porfirio Díaz, ¿no? O sea, qué... O sea, el contexto en el que está luchando, las luchas que trae detrás de él, la gente que trae detrás de él. Y, pues, ¿cómo fue que este sujeto que era don nadie se convirtió en don Porfirio Díaz, ¿no? Concuerdo, sí, este... Efectivamente, yo me acuerdo igual de esa época donde se hablaba del general Porfirio Díaz en el porfiriato, pero sí había esta imagen, como ha señalado, esta postura de demonizarlo, satanizarlo. Yo personalmente sí voy a expresar que sí soy muy crítico con la gestión de Díaz ya en el porfiriato. Sin lugar a dudas, reconozco, como hemos señalado, que es una figura clave, que contribuye a cambiar al país decisivamente, para mí, a un precio social muy alto, con una serie de cuestiones que no podían sostenerse, que condenaban a su régimen, pero efectivamente no se destacaba este surgimiento. ¿De dónde viene ese Porfirio Díaz? ¿Por qué es héroe de guerra? Porque nada más lo mencionaban muy de pasada en los libros de texto. Héroe de guerra. Pues, ¿de qué guerra? Ah, pues, que de la guerra de reforma, que de la resistencia contra los franceses, pero eso no viene en la historia oficial, eso uno se va enterando poco a poco. La resistencia en Puebla, la habilidad como general que tuvo a lo largo de la guerra de reforma contra los franceses, cómo se escabulle varias veces de prisión, cómo va organizando esta resistencia, cómo incluso en momentos donde varios liberales dicen, no, pues es que ya ganó el imperio, ya ganó los franceses, me rindo, él dice, no, yo mantengo la resistencia, y aunque tenga que ir con soldados armados con rifles de palo, con puro machete y pura lanza, voy y mantengo ahí una dulcega sangrante en Oaxaca, y venzo en Puebla, y venzo en Ciudad de México. O sea, ese, entonces ya entiendes, es el héroe, que más tarde, pues, yo o otros tengamos una postura más crítica, naturalmente, sin satanizar, sin decir, ah, es el mismo diablo con los cuernos encarnados, sí, pero sí es muy importante ese periodo que casi no, no se ve, que se ha ido revisitando, afortunadamente, me parece. Sí, de hecho, Paul Garner hace mucho estudio de esto, ahora que fue el aniversario luctuoso, el 100, decía que pues, ¿por qué quería mostrar sus huesos de vuelta, no? Y yo le respondería, porque al final, tal vez se merece reposar acá. Digo, que hizo cosas cuestionables, sí, yo solamente pondría una estatua de oro de él en el Valle del Yaqui, ya, o sea. No, no dura ni tres minutos. De 100 metros acá, rodeada de minas y todo. Y con razón no dura ni tres minutos. O sea, porque, pues, digo, no es que haya hecho algo mal ahí, este, pero, vamos. No, pero igual otros personajes que hemos santificado, pues, hicieron cosas de la misma calidad moral que Porfirio Díaz, de los mejores. O sea, para nosotros es inmoral. Para algunos en esa época dirían, eh, y al final no hubiera estado tanto tiempo si no hubiera tenido el apoyo. O sea, no estás ahí por, o sea, tantos años si no tienes un sector o sectores. Ah, sí. Que dicen, vamos con él, ¿no? O sea, oye, que está haciendo esto sí, pero pues no nos va mal. Y también hay que entender algo. Eh, se venían de años, años de verdad, de caos, de desastre, de siempre estar con el literalmente, casi de manera literal, en algunos momentos, con el Jesús en la boca, porque no sabían qué iba a pasar. O sea, hoy va a haber un otro alzamiento y ese alzamiento implicaba destrucción, implicaba préstamos forzosos, implicaba que, pues, iban a estar en la anarquía, y llega una persona que, a pesar de que, como dijo Joaquín, era, pues, relativamente un don nadie, impone una cierta, una cierta disciplina, y durante tiempo ves que se puede, puede andar el país. La verdad es que también por eso mucha gente decidió, siguió, siguió con él. Sí, no por nada, perdón, Hal, está, no sé si han visto estas ejemplares de las bibliotecas del niño mexicano que ilustra en las portadas este, este famosísimo grabador José Guadalupe Posada, una de ellas, que se dedica a la historia de México, pone a días, el sol de la paz, y cómo no, o como has dicho, sí, trae estabilidad, sí, se limpian los caminos de bandoleros, que tampoco los habíamos mencionado tanto, porque pululaban bandoleros, que, lo cual dificultaba más las comunicaciones, ya de por sí difíciles, en el país, entonces, sí hay, sí hay aportes dentro del, del régimen. Sí, y además de que no, no era fácil gobernar un país de ese estilo en esa época, insisto, nosotros lo decimos desde nuestra, la comodidad de nuestra realidad, ¿no? Que ahorita, ¿quién diría que ustedes tendrían, bueno, tendríamos nosotros la valentía de decir que el gobierno actual gobierna, es, pues sí, gobierna el país, que tiene el control de todo el territorio? Y tal vez ya, y tal vez ya sí puedo, sí puedo decirlo. Y eso que no estaba comunicado como hoy en día. Y era un país que, al momento de que él deja la presidencia de manera voluntaria, claro está, que estaban como en, ¿qué, 15 millones? 10, 15 millones. 15 millones. Ajá, más o menos, o sea, también hubo una explosión demográfica muy importante en su régimen, ¿eh? A pesar de todas las penurias, y que sí, es cierto que había pobreza, aún así, hubo crecimiento poblacional, cosa que no pasaba en... Hacía unas centurias, casi, casi, siete millones durante 90 años. Sí, o sea, y de repente a 13, no, pues ya, o sea, como, bueno, 15, vamos a decirle, pues sí, era una cosa importante. Eso sí, es criticable mucho de lo que hizo. Pero bueno, ¿les parece si lo dejamos aquí? Va. Pues a todos los usuarios que nos acompañaron hoy, les agradecemos mucho a través de nuestras redes sociales, que nos siguieron bastante, a través de YouTube, esperen mañana un nuevo short en HC2, nuevo video el sábado, que va a gustarles, es de la Spunderbuffen, y mañana también encuesta para ver qué tema van a elegir. Recuerden que estos son nuestros últimos temas de live de esta temporada, terminamos el 27 de julio, y nos vamos de vacaciones de live, y regresamos en agosto, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues, a nombre de todo el equipo de HC, nos vemos a la próxima. Buenas noches.